¿Qué tal amigo, amiga catequista? ¿Cómo estás? Espero pues que esta semana pues haya sido una experiencia agradable y de mucho enriquecimiento porque para nosotras así lo fue. Hemos visto la participación, el interés que le pusiste a esta formación y pues estamos muy agradecidas principalmente con Dios de haber sido un instrumento, un instrumento para llegar hasta ti, llegar a tu corazón y que te sientas fortalecida, fortalecido en tu misión, que es nuestra misión en la gran misión de la iglesia. Pues bien, todos estos temas que estuvimos reflexionando estudiando de las áreas que dijimos al inicio, en la introducción, en el área del ser, reforzando aquello que somos, nuestras raíces. También el área del saber, puesto que los conocimientos son importantes, tenemos que saber dar razón de nuestra fe. El saber hacer, que es la puesta en práctica con los métodos, la pedagogía y todos esos recursos que nos ayudan a transmitir a esa persona viva que es Jesús. Pues bueno, hemos llegado al final de esta primera etapa y estamos muy, muy contentas, nosotras como hermanas catequistas de Jesús crucificado, de tu interés y de la gran participación. Pues bien, no me queda más que deberás darte las gracias también por haber aceptado la misión de ser catequista. Ya sabemos que es una misión que se te ha confiado, como iglesia que somos, en tu parroquia y en tu comunidad, prestas un gran servicio a toda la iglesia. Y bueno, el Papa Francisco no se ha cansado de decir y agradecer a los catequistas y que esa misión tan hermosa, pues tiene que continuar, sobre todo en este tiempo que vivimos tan difícil. La pandemia que nos agarró por sorpresa, pero que la fe se ha fortalecido y lo hemos estado viendo. Quizás cuando entregues a tus niños un signo de amor, de servicio a tus adolescentes, a tus jóvenes, a los matrimonios, una sonrisa, una mirada de afecto, pues todo eso nos va a fortalecer. Yo quisiera que te quedaras pues con tres cosas, bueno, todo el contenido del curso que fue muy enriquecedor. Tres cosas muy importantes que creo que nos pueden ayudar, ¿verdad? La primera es, aquí lo tengo, ¿no? Que la fe brota siempre del encuentro con Cristo. Y ahí está la clave. El encuentro con Cristo que tú tuviste y del cual tú te nutres, eso es lo que vas a transmitir a las personas que te rodean, a tus catequizandos. ¿Por qué? Porque los vas a llevar a que ellos se encuentren con Cristo. Ese Cristo que está vivo, que te ha llamado y que sigue llamando y que está presente en los corazones de los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos, los enfermos, a todas las personas. Que sigan fortaleciendo ese encuentro, porque si tú estás de veras así, bien convencida y bien enamorada de Jesús, los demás también se van a enamorar. Entonces que fortalezcas ese encuentro. En segundo lugar, yo quisiera que te quedaras con ese gran testimonio de amor y de servicio. Es un testimonio como lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia. Grandes santos que se distinguieron de veras en un amor y un servicio. Pues bien, tú estás en ese camino de la santidad. Ya el Papa Francisco te ha invitado. La santidad está en lo ordinario de nuestra vida, en tu servicio, en tu ministerio. Entonces que tengas muy claro que ese amor y ese servicio pues vienen de Dios y son para ti. No eres más que un instrumento, como yo también soy un instrumento, pero somos instrumentos de amor y de servicio hacia los demás. Sobre todo a los más pobres, a los más desprotegidos. Y en tercer lugar yo te quisiera invitar a esto, a un compromiso solidario. ¿Qué quiere decir el compromiso solidario? Pues bueno, esta formación que recibiste en cuanto al ser del catequista, el hacer, pues tiene que aterrizar. Tiene que buscar caminos concretos para poner en práctica eso que aprendiste. Y no solo que aprendiste, sino que viviste, que esperemos haya sido así. Entonces un compromiso solidario es buscar la manera muy práctica de ver en tu parroquia, en tu comunidad, qué es lo que Dios me está pidiendo aquí y ahora. ¿Y cómo lo voy a hacer? A lo mejor te está pidiendo el compromiso con los demás catequistas, con los padres de familia, de integrarse, de buscar las relaciones. Ahorita no es tiempo pues de estar con envidias, con celos o con una discusión. Es momento de unirnos, de fortalecernos y de comprometernos. El compromiso nace de ese encuentro con Cristo, de ese testimonio de amor. Porque podemos decir soy catequista y yo soy evangelizadora y voy y me interesa esto y aquí. Pero a veces nuestros compromisos con nuestros prójimos, pues a veces nos falla, ¿verdad? Entonces yo quisiera que te llevaras esas tres cosas y que pudieras seguir meditando, reflexionando y sobre todo capacitándose. Esta capacitación tan pequeñita, pero que implica mucho, pues no es más que el inicio de algo también o la continuidad de un gran camino que ya llevas, que ya has iniciado y que tiene que continuar. Y bueno, también pues agradezco mucho a nuestras hermanas que hicieron posible esta formación. A la hermana Gloria Díaz, que estuvo coordinando este proyecto. A la hermana Cristina del Pilar. A la hermana Selena. A las hermanas postulantes, que con mucho cariño también compartieron. A la hermana Soco Villanueva de San Juan de los Lagos. Pues un agradecimiento a ellas por el tiempo y por el aporte que están dando. Y pues bueno, especialmente también a ti, ¿verdad? Que estuviste escuchando, viendo los videos y que hay trabajos ahí también complementarios. No te olvides de que todo ese material que se te está diciendo, pues es el momento de seguir investigando y preparándote. Y esperamos tus comentarios. Envíanos tus preguntas, como te decía en la introducción. Envíanos así tus dudas, algún consejo que nos quieras pedir en concreto. Pues con mucho gusto también te atenderemos. Entonces, pues gracias y que Dios te siga dando esa fuerza. Esa fuerza que brota de aquí del corazón y de Cristo crucificado que está en ti y que está en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y mucho ánimo en tu misión y esperamos verte una próxima vez. Y estamos en contacto en nuestra página web, en el Facebook, en el YouTube. Y bueno, un abrazo con mucho cariño. Hasta luego.